Todo lo que pasó esta semana es polémico y es doloroso, porque ¿sabés qué? Estamos comentando femicidios, casos de inseguridad, colectiveros que se rompen el alma y la inseguridad los está matando, estamos hablando de que los laburantes no llegan a fin de mes, estamos hablando de un montón de situaciones que afectan la vida real de los argentinos y que tienen esperanza juntos por el cambio. Nosotros tendríamos que estar, en vez de todas estas cuestiones, de ver quién impone a quién por Twitter, imponer por Twitter ya la vivimos y nos está yendo como nos está yendo, tenemos que estar comentando cuáles son las propuestas, que las tenemos y muchas para que la Argentina salga adelante. ¿Sabés lo que tendríamos que estar hablando hoy? De cómo funcionan las fundaciones, de los maravillosos técnicos que están haciendo la propuesta, de los equipos que vamos a tener cuando gobernemos. Pero bueno, se ve que rinde más la pelea de la lapicera, lo que es lamentable.